En la ciudad de Pehuajó, a los 10 días del mes de diciembre de 2011, yo, Pablo Javier Zurro, julgo por Dios, la patria, por la memoria de mi hermano Juan José, por la memoria y las convicciones de Néstor Carlos Kirchner, desempeñar con el alzado, con raíz del cargo de intendente del partido de Pehuajó, observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las Municipalidades, si así no hiciese que los ciudadanos del partido me lo demanden. Aplausos. 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 Aplausos.